Me dijeron, no, llegadlo. Bueno, hasta ahora me ha sorprendido mucho el transporte público de las Canarias en general. Te iba a pedir un café, pero no sé si en Canarias hay cafetera. Tenerife y Gran Canaria. Aquí estamos ante uno de esos casos en los que vienen a Canarias y se creen que aquí vivimos en taparrabos y en cabañas de paja. No por nada, pero me lo esperaba mucho más impuntual. Claro, bro. Aquí en verdad es como allí. Es decir, la guagua, los aviones y los tranvías van a la misma hora. Son puntuales, salen cuando dicen, ¿vale? Lo que pasa es que no te entendemos bien porque aquí no hablamos español, hablamos el hongamunga. O sea, la verdad es que muy bien. Tenemos internet y todo, hay hasta wifi. O sea, es que todos los buses han sido puntuales hasta ahora. Tenemos Burger King y todo. Es más, a veces vamos corriendo tras los mamús y los búfalos y a veces nos comemos algunos, pero por norma general hay Burger King. Me parece súper guay. Es lo máximo, bro. Antes nos comunicábamos con vasos y con hilos, pero ahora tenemos iPhone y Play 5. Y los buses parecen súper modernos, así, eléctricos. Sí, es más, tú llevas tu coche eléctrico, ¿no? Aquí hay también. Lo que pasa es que usamos pilas, pero a veces también hay de enchufe. Cuando vamos a los centros comerciales hay enchufe, ¿vale? También tenemos interruptores, es lo máximo, bro. Y te recomiendo que cuando vayas lo uses, ¿vale? Es una pasada la electricidad, bro. Aquí funciona también, ¿vale? La luz, antes eran velas, pero ahora hay luz. Y en Canarias también hay luz, es lo máximo. Tenemos hasta empresas de luz, ¿vale? Tenemos una que se llama Unelco. Es una pasada, bro. Me parece súper guay. Lo es, bro. No, la electricidad canaria es lo máximo.